... establecer más línea futbolística y está llegando con peligro el conjunto de Cobresalino. Una pregunta para ti, Rodrigo, sin el afán de ponerte en problemas como a tu colega, pero salvo René Vega colocó los chilenos en el equipo hoy día, ¿eh? Sí, pues, René Vega es el único extranjero en cancha, el resto, recordemos, cuidado. Viene el pájaro, tocando sobre la izquierda, está bien, está habilitado Vidangosi. Va Matías Vidangosi, toca para Gutiérrez, la devuelve Vidangosi en el área. Aquí está otra vez el centro, Muñoz, ¡goooool! 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 Gol de Colo Colo, el nuevo hombre gol, el nuevo goleador del cacique, Carlos Muñoz, la trajeron Gutiérrez y Vidangosi desde la izquierda en doble pared, hasta que le salió uno de Beidia, tanto buscaron que lo hicieron, entraron por la izquierda para un centro final muy bajo, es un pase, le dijeron a Muñoz, empújala, elige donde ponerla, escogió el poste izquierdo de Medrán, para vencerlo por primera vez en este partido, 30 minutos del primer tiempo, con Kerlitos, Muñoz lo hizo, uno para Colo Colo, cero para Cobresal. Buscan otra vez a Cuellar, gol, 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 y final del primer tiempo, gol, 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 de Cobresal el paraguayo, Miguel Ángel Cuellar, media llegada colectiva de Cobresal, media, la pierde Colo Colo saliendo, Cuellar descarga sobre la izquierda, para un centro bien medido creo del Pato Gutiérrez, se encuentra la cabeza goleadora, de Miguel Ángel Cuellar el paraguayo que le cambia el poste a Reni Vega, y con eso le basta Cobresal para irse igualando al descanso, lo hizo Cuellar en el 46, uno para Colo Colo, uno para Cobresal. Golazo de BCI Nova, primero de Cuellar. Ese gol hay que celebrarlo no solo en el norte, sino que en todo el mundo que está escuchando al aire libre, cuando, como, cuando tú usas tu crédito de consumo de BCI Nova y celebra, tus sueños, tu vida, tu banco, BCI Nova. Y una falla terrible de Álvaro Ormeño en la salida de Colo Colo, envía un balón hacia atrás, se la entrega derechamente a Cuellar, que la abre hacia la izquierda, el centro es de Gutiérrez, medido, cabezazo, cruzado, nada que hacer Reni Vega, la celebración y el fin del primer tiempo. Cambio en el equipo, salen las esferas externas de atención, entra Max Aludo y Cruz Blanca. Centro del Pato Gutiérrez, gol, increíble, increíble, gol. Gol, aparece Cuellar en la jugada, no sé si la toca él o es autogol de Vega. Gol, de Cobresal, 14 minutos del segundo tiempo. Me parece que falla groseramente Reni Vega. Centro largo del Pato Gutiérrez, buscan a Miguel Ángel Cuellar. Ha hecho daño tres veces Cobresal, siempre por el mismo expediente. Cuellar que la va a buscar de cabeza, es autogol en Colo Colo. Mete los puños Vega, rebota en un compañero y la pelota se va adentro. Un gol con muchos errores en el fondo colocolino. Los puños del arquero, el rebote creo en Contreras y es el segundo de Cobresal. 15 minutos del segundo tiempo, ahora Colo Colo 1, Cobresal 2.